Para el tráfico de cocaína, los responsables no tienen límite a la hora de utilizar su imaginación de cómo camuflar la droga. Esta vez le fueron incautados nueve kilogramos de clorhidrato de cocaína reembasados en bolsas de harina pan a Jefferson Ávila, quien se movilizaba en una motocicleta en la vía Cúcuta-Sardinata. La captura se efectuó por medio del control de la sesional de tránsito y transporte mediante actividades de registro y control. El sujeto fue capturado por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Ávila fue dejado a disposición de la Fiscalía en la ciudad de Cúcuta, quien determinó la medida de aseguramiento carcelario en el centro penitenciario de la ciudad.